Estamos brindando Joana Para la Cámara de Xiomara Producciones Noemí Sánchez Oye Noemí Sánchez, como choco niño Marino Yair Marino Yair Que será el aria de Julissa Marino Julissa Quiero una muchacha De mirada triste Que me decía De su soledad Estaba sola Sin tener amor Paso sufrido Guerra por la brima Son nostalgia De un amor prohibido Que no llegará Es una muchacha De mirada triste Que me decía En su soledad Estaba sola Si te enteramos Paso sufrido Guerra por la brima Son nostalgia De un amor prohibido Que no llegará En cambio Ella encontró la felicidad Al descubrir Un amor de verdad Tristeza Ya no habrá en su vida Porque encontró Un amor de verdad Pero qué triste Es estar En la soledad Pero qué triste Es estar En la soledad Perdón Me encanta hermosa La cara que sigue brindando Sobre sus mujeres Con la mano para arriba Con la mano para arriba Con la mano para arriba Salud 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 Marino Julissa Sabor La gente encantada Para la gente de Alevalo Esperanza Cerrado Mi amigo Salud Busco en encuentros Amor Ideal Que me dé su calor Que me dé la ilusión Que me haga cambiar Yo te busco Es el amor Lo que busco yo Es el amor Lo que busco yo Es el amor Con la mujer Tu bello Entre mis brazos La mujer Pero tu amor Es el amor De verdad Pero mi amigo Acabó Y con el viento Se fue el amor Con el tiempo Se fue Se fue el amor Con el tiempo Se fue Se fue el amor ¿Dónde están las solderas Y las solderas Que me levanten la mano? Con el viento Con el viento Con el viento Con el viento Se fue el amor Se fue el amor Como el viento Como el viento Se fue Se fue el amor Como el viento Se fue Se fue el amor Se fue el amor Feliz aniversario Feliz aniversario Mi gran amigo Del obvio Salud para Negrancho Ahí está Para Negrancho El penal de Milano Padeón 5 Feliz cumpleaños Mi amigo Emanuel A gente Si viva Por favor Chúpate A plaza A plaza A plaza A trabajar A trabajar Si quieres progresar Yo cojito Imagínate Yo todo cojito A chame A los chuperos 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 Se logro contigo Voy a iniciar Lo que hagas Solo Jalino Gaspari Tu pueblito Al muy pequeño Salvo en busca De la peor Muy temprano Por las mañanas Me levanto A apretar Si el destino De todo pobre Es trabajar Sin descansar Ya no habrá Más pobreza Ni amarguida En tu pieza A trabajar A trabajar Si quieres progresar Si quieres estar puesto Como su madre A trabajar A los chuperos A trabajar No a chorear Sebastián ¡Ven a traer! ¡Eh! 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 Chanana ¡Serrano Oeste! ¡Eh! ¡Ah! ¡A la gente lo rió! ¡A la gente lo vio! ¡A la gente lo vio mayorista! ¡Marino E! Yo me fui tan muy pequeño Salvo en busca Muy temprano por la mañana me levanto a trabajar Si el destino de todo hombre es trabajar sin descansar Ya no habrá más pobreza ni amargura A trabajar, a trabajar, si tú quieres promisar Si tú quieres promisar, tienes tú que trabajar A trabajar, a trabajar, si tú quieres promisar Tienes tú que trabajar para que te deshidraten Fíjate el sabor, amigo González Si el destino de todo hombre es trabajar sin descansar Ya no habrá más pobreza ni amargura A trabajar, a trabajar Si tú quieres promisar, tienes tú que trabajar A trabajar, a trabajar Si tú quieres promisar, tienes tú que trabajar Atrabajar, atrabajar Si tú quieres brindar Si tú quieres brindar Atrabajar, atrabajar